Me da mucho gusto recibir la visita en el estudio de Anabelia Guzmán. Usted, estoy seguro, puede apostar que se va a acordar de ella con mucho cariño, periodista, comunicóloga, además académica, integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California, de hecho, vicepresidenta académica del Colcombe. Anabelia, qué gusto. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Oye, qué susto con esa presentación. Espero estar a tu altura. ¿Cómo estás, David? Cálmate. No, 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 no. Bienvenida. Además, también cimarrona. Ah, sí, claro. Y agresada de humanidades. Recordemos viejos tiempos. No, ese no es el tema, ¿verdad? Pero es que ya hiciste la cuanta de cuantas décadas son. No, no nos metamos en esos temas. Oye, pues me da mucho gusto tenerte aquí. Y hoy vamos a platicar justamente del Colegio de Comunicólogos de Baja California. Hay toda una serie de situaciones que quisiéramos compartirle porque yo también soy integrante del colegio. Por supuesto. Y creo que es muy importante, en muchos sentidos, el que conozcamos la importancia de la comunicación en todos los ámbitos. Pero arranquemos con qué es el colegio, qué hacen, a qué se dedica. Ojo, es muy distinto y también en su momento podremos platicar de ello, pero es muy distinto. Y déjame, si me permite, Sanabelía. Por supuesto. Así ser súper breve, nada más decirle a quienes nos ven y nos escuchan. Es muy distinto una asociación y un colegio. Cada uno tiene visiones, objetivos y planteamientos distintos. En su momento platicaremos de esas diferencias. Pero hoy hablemos del Colegio de Comunicólogos de Baja California, Anabelía. ¿De dónde partir? Para que quienes nos ven y nos escuchan nos digan y eso puedan entender y eso con qué se comen, ¿no? La pregunta de siempre. Una disculpa, David, la garganta. No, y más con los vientos de Santana. Exactamente, una disculpa. Muy contenta de estar aquí. Y bueno, pues fíjate, ya estamos por cumplir casi 10 años, el próximo 2024. ¿En sí, 10? Sí, 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 qué rápido. 10 años desde aquellas juntas informales. Guau, perdón por la interrupción, pero me impresioné. Me ayudas a que la garganta se vaya portando un poquito mejor en esta mañana con este clima, que siempre es como que tema el clima en Tijuana y de repente dices, ya sabemos que así es, pero bueno, de algo hay que platicar para romper el hielo. Y qué mejor en esta ocasión que hablar justo del colegio, el Colegio de Comunicólogos de Baja California. En que estamos cumpliendo 9 años, un esfuerzo que originalmente surge gracias a Patricia Suárez. Y bueno, pues se ha ido modificando, hemos ido creciendo, han pasado muchas cabezas por este organismo. El más reciente fue nuestro compañero Israel Ibarra, quien mandamos un cordial saludo. Feliciano Castro también. Isaías Plasencia, quien es ahora el chief y quien está por aquí. El actual presidente, sí. Sí, está aquí tomando fotografía. Que ya me está cobrando mi cuota. Y bueno, David, pues la intención y quienes seguimos, pues estando en este esfuerzo, yo apenas te platico, estoy cumpliendo un año, soy un poco nueva en este tema académico, pero estoy muy contenta, muy comprometida. Y bueno, la intención es seguir profesionalizando el oficio. Como tú sabes, tú eres desde luego un profesional en esto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, de repente, justo lo mencionabas tú, a lo mejor la ciudadanía se pregunta, ¿y eso para qué es? ¿Con qué se come? Como escuchamos esto que tan coloquialmente se dice cuando se desconoce la función o la razón de ser de algo. Y bueno, muchos de los objetivos se centran en justo, como te decía, la profesionalización, el seguir logrando este prestigio, este respeto, pero sobre todo también fomentar la unión entre quienes estamos allí. Somos poco más de 30, una cifra que pareciera pequeña respecto al gran universo de comunicadores y comunicólogos que existimos. Sin embargo, quienes estamos, pues tenemos una visión, tú lo sabes también, tú estás comprometido con la causa, una visión muy en conjunto y común, que es pues seguir haciendo que el colegio crezca, que sea respetado, que sepa la ciudadanía, que ahí estamos para apoyarlos desde los distintos rubros, porque nos dedicamos a muchas cosas, no solamente el tema en sí de lo que es la comunicación, sino lo que se desprende a partir de esto. De tal manera que estamos periodistas, como tú, como una servidora ya desde el área independiente, con algunas coberturas para otras empresas, a la par de mi labor como docente, fíjate, volví a UABC. Ajá. Volví a UABC, pero ahora ya no me... Es una experiencia increíble eso. Sí, muy bonito. Y estar del otro lado también tiene su dosis de nervios, ¿no? Sí, claro, claro. Ya no es la comodidad de estar sentado en un pupitre, ¿no? Ahora tienes que estar al frente de todos estos jovencitos. Y bueno, entre quienes estamos allí, como te comento, ahorita que toco el tema de la docencia, hay investigadores también, hay expertos en el área de asesoría de imagen y de comunicación. En el tema organizacional también podemos destacar. Es decir, es un universo de posibilidades en el que un comunicólogo debe de estar allí presente. Y qué mejor que desde el punto de vista colegiado, ¿no? Lo que le da a la persona que nos estaría contratando, confiando en nosotros, pues esa certeza de que somos alguien profesional, alguien con una cédula, alguien que pasó por el aula. O que si bien en este caso no ha pasado por el aula y que quisiera ser parte del colegio, que a lo mejor es otra pregunta que me harías, también tiene la oportunidad, solo que pues cumpla con algunos requisitos, por supuesto, ¿no? Para seguir cuidando la imagen, pero estamos abiertos y bienvenidos, por favor, todos los colegas. Sí, porque también es un llamado a sumarse a este esfuerzo por seguir con esta actividad de entender la importancia de la comunicación en todas las áreas y sumarnos también a estos esfuerzos que tiene el colegio de capacitación, de actualización. Sí. Sí, efectivamente, un colegio tiene una perspectiva académica, profesional, y se necesita un título en el área para pertenecer, pero como en muchos otros tipos de actividades puede haber aliados. Por supuesto, por supuesto. Conocemos a varios colegas, David, o si bien no colegas como tal, porque como tú bien lo anuncias, tal vez no tuvieron la oportunidad de terminar una carrera afina a la comunicación, sin embargo, son empíricos y son excepcionales en su área. Y de ellos aprendimos, déjeme le cuento. Y de ellos aprendimos, sí, 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 exactamente. Y el formar aliados justo es un tema que nos interesa mucho al Colegio de Comunicólogos de Baja California, y justo en esta tónica, pues, recordar, tú lo acabas de mencionar muy bien, el tema de la capacitación. Allí entra también un comunicólogo, es decir, podemos ofrecer constantes preparaciones o capacitaciones, mejor dicho, al sector tanto gubernamental como el sector privado. Y entonces ahí es donde dices, nuevamente el papel de un comunicólogo se hace presente, se hace visible, y buscamos seguir levantando la voz y seguir diciendo, aquí estamos, podemos mejorar tu dinámica y tu tónica de comunicación que estás llevando a cabo allá afuera, ¿no? Dentro de un ambiente, por supuesto, agradable y recordar, además, David, pues somos una organización sin fines de lucro, ¿no? Sí, y esto último que acabas de decir me remite a un ejemplo clásico y que a lo mejor sí repetimos mucho, pero que es absolutamente real de que cuando una organización, un organismo, puede ser de la iniciativa privada, puede ser una paraestatal, puede ser un órgano de gobierno, llega un punto en el que dices, oye, qué mala imagen tiene, oye, ¿por qué lo critican tanto? Y de repente, oye, se ha hecho esto bueno, mira, ha hecho esto, está súper bien, súper bien. ¿Y qué conclusión? No me dejarás mentir, Anabel, ¿a qué conclusión generalmente llegamos cuando diagnosticamos? Es, le falta un comunicólogo. No, o sea, la frase coloquial es, no han sabido comunicar, y eso le pasa a partidos, a candidatos, a gobiernos, a políticos, a organizaciones, y lo hemos vivido décadas y décadas, y ese es, como bien decías, Anabelia, uno de muchos ejemplos que pudiéramos poner, porque el área de la comunicación en este momento se lo estoy poniendo así como de comunicación institucional, comunicación externa, pero hay muchas otras áreas que están sobre la mesa y que justamente es parte del objetivo, uno de los tantos objetivos del Colegio Comunicólogos, que conozcamos como comunidad la importancia del trabajo, pero también de las áreas de especialización. Exactamente. Tu pregunta me hace, recordar, si me permites, David, pues mencionar un poquito sobre dos ejes importantes que tenemos y que serán puestos en la mesa ya de manera formal el próximo 28 de octubre, cuando asuma la presidencia el jefe, Isaías Plasencia, que por cierto aquí saludamos. Ahora sí que voltea la cámara, saludos. Y bueno, estos ejes, sobre todo el eje de acción institucional, pues que se basa justamente en tres palabras importantes, David, a las que hay que ir poniendo también especial atención es el tema de la continuidad, el tema del posicionamiento, aunque tenemos casi ya 10 años, como le decía yo a inicios de esta entrevista que me está haciendo aquí, mi buen amigo y colega David Mejía, que me da mucho gusto de verlo y de compartir con él ya tantos años también de cobertura ya en el campo. Sí, ya, ya llovió. Desde la calle, sí. Y otro elemento importante, el fortalecimiento que te decía yo a principios. Pero recordar también, David, y pues tú lo sabes, uno de los objetivos también del Colegio de Comunicólogos de Baja California, del Colcom, es la acción social. Es decir, la búsqueda del beneficio común y colectivo. No se trata aquí de una entrevista al personaje, si me permites decirlo de esa manera. Es decir, no es una entrevista a Nabilia Guzmán, es una entrevista a una integrante del colegio que busca como tú y como todos los integrantes y como tal vez tú que nos estás viendo como Nicólogo, hacer la diferencia y seguir haciendo respetar nuestra profesión, que es tan bonita, es tan vasta, y que de repente, David, tristemente, pues no es muy volteada a ver o no es muy valorada. Se cree que cualquiera puede estar al frente de un micrófono, que cualquiera puede compartir una información, dar una noticia, y ahí es donde hay que seguir trabajando en este sentido de cambiar la imagen y de que se nos respete, David, como cualquier profesión o cualquier oficio, si fuera el caso. Y dentro de este eje de acción social, bueno, pues destacan tres elementos importantes que es, le podríamos llamar por sus siglas, el DPI, ¿sí? Es trabajar en el tema de la diversidad, de la pluralidad y de la inclusión. Nuestro director, Isaías Plasencia, que es colega, por supuesto, y que de verdad es un hombre que no descansa, no descansa, le saca 30 horas al día de 24, no sé cómo le hace. Ese podría ser tema de otra entrevista. Sí, que nos dé una, hablando de actualización, que nos dé una asesoría para ver cómo enfrenta, porque nosotros aprendimos eso de la distribución de los tiempos y la eficiencia y la productividad con tiempos que ya no existen. Entonces, ya el mundo cambió. Entonces, ahí, mira, ahí hay una actualización que nos pudiera dar. Exactamente. Y de verdad que es un hombre de mucho trabajo que está, me gustaría decirlo de esta manera, está rodeado, pues, de personas como tú, como una servidora, como muchos otros tantos miembros que les mandamos un saludo en esta mañana a los miembros del Colegio de Comunicólogos de Baja California. Y, bueno, ha trabajado mucho en esa línea, ¿no? en la línea de incluir, de respetar, en esta línea de ser diversos, de ser plurales, que yo creo que son términos o adjetivos, si alguien, en realidad, eso son, pero creo que va más allá, David, y que nos habla justo de una apertura y de una verdadera intención de querer trabajar en conjunto por una causa o por muchas causas partiendo del respeto al comunicólogo y la importancia que éste puede generar desde los distintos campos de acción o de batalla. Sin duda. Y, y de repente, este asunto de que sea de un área social que para muchos les pareciera en un primera, en una primera vista no indispensable y cometen errores gravísimos al pensar eso, yo les pondría una analogía muy, muy práctica. Cuando hablamos tanto aquí en la región de, por ejemplo, la charlatanería en la medicina, ¿tú te dejarías operar por un charlatán si supieras que es charlatán? Obviamente no. Entonces, lamentablemente, sí le tengo que decir que cuando cae en manos de un charlatán que no es un profesional de la comunicación, pues va a terminar perdiendo y perdiendo patrimonio, perdiendo inversión, perdiendo esfuerzo, perdiendo tiempo y a veces, y esto es totalmente raro, lo hemos hablado con muchísimos especialistas, la desinformación también mata, o sea, perdiendo la vida. Y hace ratito lo platicábamos con el tema migrante. Anabelia, se nos acaba el tiempo, pero ¿con qué podríamos cerrar? En medio de esta situación que hoy comenzamos a platicar, pero que ya iremos ahondando en cada una de esas áreas, ¿qué mensaje podremos plantear para el cierre de esta plática? trabajar por un fin común aun y cuando cada uno de nosotros tengamos nuestras expectativas, nuestras metas, nuestros objetivos muy claros desde nuestra perspectiva personal, David, pero sin duda trabajar como equipo. Creo que hoy en día no podemos pensar en estar aislados y el ir creciendo hacia un fortalecimiento común, el respetar los distintos colegios en el caso nuestro, por supuesto, el Colcom y bueno, este 28 de octubre inicia otra etapa a cargo de Isaias Plasencia que es nuestro director y esperamos pues seguir haciendo alianzas con Grupo Unirradio y muy agradecidos por este primer acercamiento de verte como siempre. Gracias, gracias. Y créanos, no es nada más aquí palabrería de estudio o por cuestión de compromiso, ¿no? De verdad, sí apreciamos y valoramos mucho tu trabajo y bueno, es bonito seguir viendo cómo cada quien ha tomado sus rumbos que confluyen siempre hacia un punto que es el informar a la ciudadanía de manera objetiva y eso que comentas, ¿no? El acercarse con un verdadero profesional porque además de todo esto que se pierde y un aspecto importante pues es el perder la imagen, ¿no? El perder la imagen, esa credibilidad y recordar que justo el micrófono es una herramienta y puede ser un arma si no se usa de la manera adecuada. Así que creo que ahí es donde nosotros como comunicólogos y como periodistas también, David, pues tenemos un papel indispensable y bueno, pues invitarlos a quienes gusten que se acerquen rápidamente a la página del colegio si me permites, www.colcombc.com.mx y también tenemos un correo electrónico que es hola arroba colcombc si no me equivoco, si lo dije bien, lo dije bien, así que tengo estrellita en esta mañana aquí por el jefe. Y seguimos platicando del tema, ojo, no todos son expertos en todas las áreas, pero usted también puede contactar al Colcom si tiene una necesidad de comunicación específica, oye, yo necesito algo de fonética, yo necesito comunicación organizacional, va a haber un experto y un especialista en cada área que podrá resolverle esa necesidad porque también es un asunto de hablar de cómo podemos con un verdadero profesionista, profesional del área, resolver una necesidad del área que acabamos de plantear el día de hoy, Anabelía. Muchísimas gracias y por aquí te esperamos muy pronto, por lo pronto, muy buen miércoles. Muchas gracias, igualmente, un gusto verte. Muchas gracias David, saludos a tu auditorio. Es la periodista y comunicóloga Anabelía Guzmán, vicepresidenta académica del Colegio de Comunicólogos de Baja California.